Alrededor del 2000 surgió la figura del bachillerato popular como una solución que los movimientos populares y territoriales encontraron para responder a una necesidad popular que era la de la educación. La escuela media no daba abasto, el Estado no daba respuestas, los movimientos construyeron esta herramienta que se fue fortaleciendo con los años. A pesar y a costa del Estado, hoy son una realidad. Estamos con Ana Clara Frosio, del bachillerato popular Alberto Chejolán, del barrio 3131bis, la famosa Villa de Retiro. Hola Ana. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Ana, están con un conflicto. ¿Querés introducirnos en el tema? Sí. Nuestra escuela funciona en el barrio Padre Carlos Mujica, como decidieron sus habitantes denominarlo, o la Villa 31 como se la conoce, desde el año 2012. En nuestro caso venimos de otra experiencia, de otro bachillerato popular, como pasó en muchos casos. Las organizaciones vamos compartiendo la experiencia de organización y multiplicando estas escuelas. Y desde el año 2012 funcionamos en el sector Güemes, que es uno de los sectores del barrio. Muy cerquita a otros dos sectores, que se llaman YPF y Bajo Autopista. Tenemos una ubicación en ese sentido bastante privilegiada. Y desde ese año hasta el día de hoy, venimos sosteniendo una escuela a pulmón, podemos decir, en gran parte. Primero porque tuvimos que dar una pelea muy difícil. Ahí acompañado fuertemente por nuestra central, por la central de trabajadores de la Argentina de la seccional capital, con quienes durante todo el 2015 y antes también, pero fuertemente en el 2015, dimos una pelea que terminó torciendo la voluntad del macrismo en la ciudad de no reconocer las escuelas. Y pasando así a nuestro bachillerato y a otros cinco más, casi todos de la CTA, a estar reconocidos como escuelas populares, oficialmente reconocidas en el ámbito de la gestión estatal. ¿Qué implica este reconocimiento? Este reconocimiento implica que las personas que estudian en nuestra escuela pueden acreditar sus trayectorias escolares y por tanto cuando egresan reciben un título oficial que les permite poder presentarlo ante algún espacio laboral o incluso continuar sus trayectorias escolares en otros niveles como el terciario o el universitario. Casualmente el viernes pasado egresó la quinta camada de egresadas, en este caso un grupo de 13 mujeres que terminaron la escuela. 13 mujeres que para nosotros es un número inmenso porque estudiaron en un espacio muy reducido de 17 metros cuadrados. El aula de tercer año es lo que antes era la cocina del espacio donde funcionamos, donde además está el baño, o sea que es un espacio muy transitado. Pese a las condiciones muy adversas que hay en el espacio donde funcionamos, estas compañeras que son un ejemplo de lucha para nosotras sostuvieron con sus hijos y sus hijas, con quienes vienen muchas veces a clase, sostuvieron su cursada y terminaron la escuela. Y esta realidad nos habla de una problemática que hoy estamos denunciando preocupadamente porque nuestra escuela, en el marco del proceso de urbanización que se está llevando adelante en el barrio, no ha sido contemplada. Y estamos en este momento en estado de movilización. ¿Por qué decís que no fue contemplada? ¿Cuál es la situación en particular? No fue contemplada en primer lugar porque no está censada. En el proyecto de urbanización que se aprobó el jueves pasado en la legislatura, establece que son sujetos de las políticas que va a desarrollar la urbanización del barrio aquellas instituciones y familias que están censadas por la Secretaría. La Secretaría de Integración Social Urbana, que es el organismo que viene llevando adelante desde el 2016 este proceso. En nuestro caso, desde que la Secretaría llegó al barrio, hemos pedido audiencia, hemos tenido incluso algunas reuniones con funcionarias y funcionarios que incluso después se han ido de ese ámbito. Reconocen muchas veces nuestra labor, nos derivan estudiantes de distintos ámbitos que llegan al galpón donde funcionan varias oficinas del Estado en el barrio para que se sumen a nuestra escuela. Sin embargo, no estamos reconocidos en el censo y no fuimos tenidos en cuenta como institución educativa en ninguno de los ámbitos ni de los momentos en que se discutió. Pese a que el eslogan de la Secretaría habla de la integración social urbana, entendemos que ahí el pilar de la educación es clave, nuestra escuela, así como casi ninguna institución educativa formal del barrio, fue contemplada en este proyecto ni tenida en cuenta ni ha sido sujeto de políticas de mejoramiento edilicio que en nuestro caso son fundamentales. ¿Hay otras instancias educativas dentro del barrio que el Estado oficial es sostenida desde el Estado mismo? Sí, hay varias instituciones educativas formales de educación inicial, de educación media de adultos como en nuestro caso y hasta profesorados de enseñanza primaria. Podemos decir que uno de los elementos en común que tenemos todas estas experiencias es que hemos recibido un ninguneo por parte de las autoridades de la Secretaría. En nuestro caso presentamos un pedido de audiencia hace un mes que ni siquiera hemos podido recibir una respuesta justamente por esta problemática que es tan urgente de la incorporación de nuestra institución al censo. Pero incluso más allá de eso, nosotros creemos que cualquier proyecto de urbanización tiene que contemplar las instituciones educativas que preexisten en muchos casos la llegada de esta Secretaría al barrio y que por lo contrario pareciera que no son un actor importante porque no solo hay un desconocimiento sino que están construyendo con una cantidad infinita de recursos el Ministerio de Educación que van a mudar al barrio, donde prometen que allí van a funcionar un montón de espacios educativos, pero los espacios educativos que ya estamos dando respuesta a la problemática en el barrio, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Si vos, conociendo la experiencia, antes hablabas de ellas todo el tiempo, las compañeras, las estudiantes, son muchas mujeres, ¿cuál es la respuesta que da el bachi al barrio? Es una pregunta que permanentemente estamos retomando, ¿no? Porque es llamativo. Cualquier persona que comparte un momento o pasa por nuestra escuela y puede verla en funcionamiento, una de las características más destacadas es esa, es una escuela donde prácticamente todas las estudiantes y casi todas las docentes somos mujeres. Creemos que ahí, a la hora de pensar la matrícula que se inscribe, que nuestra escuela esté en un sector dentro del barrio, favorece muchas veces la posibilidad de sostener la cursada para mujeres que la gran mayoría son jefas de familia, que son las compañeras que trabajan y bancan a sus familias en términos económicos y además quienes desarrollan la mayor parte de las tareas de cuidado. En nuestra escuela, nosotras y nosotros decimos que lo ideal es que los niños y las niñas estén en un espacio de cuidado acorde a sus edades, pero que si esas mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas, vengan con ellos a la escuela antes de dejar de venir. Eso redunda en que compartimos las aulas con niños, con niñas, en nuestras aulas muy pequeñas. En las ya pequeñas aulas. Y con las madres, la gran mayoría, o tías o abuelas que se hacen cargo del cuidado de estos niños y niñas. Frente a esta problemática, porque hay que decir que es una problemática en tanto es un espacio reducido, los niños necesitan una atención específica, que en nuestro caso muchas veces es difícil de sostener cuando estamos dando una clase, cuando sostenemos la atención de las estudiantes. Hemos ensayado, venimos ensayando este año, gracias a la solidaridad, y hay que decirlo, de organizaciones del barrio. Una de las egresadas del 2017 es referente a un merendero de que está justo a la vuelta de la escuela. Un merendero que debe tener dos metros por tres metros, es un lugar reducido. Y donde ahí, gracias al laburo de compañeras que están tomando la aposta de generar un espacio de recreación y de cuidado de pibes y pibas, muchas mujeres, muchas estudiantes dejan a sus hijos en ese espacio durante el horario de la cursada de la escuela. No completo, ¿no? Pero una parte de la jornada pueden dedicarse exclusivamente a estudiar, que de verdad que cambia muchísimo las condiciones. Tanto para los pibes y pibas que de verdad pasan un tiempo mucho más pleno, y de sus madres que también pueden estar concentradas en la tarea de estudiar y de trabajar en clase. ¿Se arriesga la continuidad del bachi ya el año que viene, o esto es una situación que se prolongaría durante un tiempo? Nosotros estamos denunciando con mucha preocupación, porque el censo del barrio hoy está cerrado, porque nosotros como escuela no estamos incluidos, y al no ser parte de las políticas de urbanización, entendemos que corre riesgo la continuidad de la escuela. Sin embargo, hay que decir que esta situación de precariedad no es nueva desde que funcionamos, y me atrevo a decir que muchas instituciones del barrio se sostienen gracias al compromiso de las vecinas y los vecinos. De hecho, ustedes ni perciben un salario. Nosotros no percibimos salarios, y la escuela la arreglamos nosotros en gran parte. Ese espacio es un espacio que nos presta, nos cede, durante la jornada nocturna, que es cuando laburamos, el Centro de Acción Familiar, que es otra institución educativa que también viene con una larga historia de lucha en el barrio y con un trabajo muy interesante con niños y con niñas, y que en uno de sus anexos, que es el que tiene quizás un uso menos frecuente, funcionamos de noche, durante las noches. Y esa es nuestra escuela, digamos, es un lugar muy reducido. De hecho, parte de las limitaciones que tiene la matrícula que podemos recibir se debe a las cuestiones edilicias. En nuestro caso, el primer día de inscripciones, 18 personas se anotaron para primer año nada más. Y estamos hablando de preinscripción y el primer día. Imaginate la demanda efectiva que hay. Y no somos la única secundaria del barrio. Pero la problemática educativa de jóvenes y adultos es una problemática que tiene un nivel y una envergadura que creo que hasta ahora ninguna política pública pudo resolver. Bueno, y desde el frente de bachilleratos de la CTA Capital, ¿qué estrategias están planteando? Venimos este año, este año fue un año difícil, digamos, como para muchas organizaciones, debido a que, digamos, no solo lo educativo demanda permanentemente organización y tener que salir y organizarse y, bueno, y marchar. Y pese a ese desgaste que creo que tuvimos muchas organizaciones populares, venimos haciendo un esfuerzo de renovar discusiones dentro del Frente de Bachilleratos Populares de la CTA Capital. Y en ese sentido venimos compartiendo algunas discusiones con otros bachilleratos que están en contextos de barrios populares, de villas, como suele denominarse, o de barrios obreros, como nos gusta a veces resaltar. Y venimos discutiendo con compañeros del barrio Piletones, del barrio Pirelli, y nuestra intención es abrir la discusión a otras escuelas de otras villas, porque creemos que hay ahí una necesidad de atender a problemáticas territoriales que atraviesan la cuestión pedagógica y que nuestra responsabilidad, en parte como escuelas, es asumirlas, denunciarlas y darle un espacio de organización. Bueno, Ana, te agradecemos la visita, que hayas puesto de relevancia la importancia de los bachilleratos populares, y esperemos que se resuelva esta situación. Bueno, muchas gracias por la invitación.